¿Qué tal amigos de Toby en la tele? Estamos aquí con Marco Ordillo, el organizador de este gran concierto de Chino y Nacho. Cuéntame, Marco, ¿cómo se sientes? Hola, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a los amigos Toby en la tele. Acá con este evento, nuevamente un nuevo evento en la escala de Miami. Todos los días, todos los meses vamos a ir creciendo un poquito más en ellos. Y se me va a venir una serie de shows, como Alex Subabo, el Día de la Canción Criolla, el Día de la Canción Criolla, el Día de la Canción Criolla, el Día de la Canción Criolla y muchos más acá en la escala de Miami. Me parece espectacular, creo que ustedes están viéndolo. Es un buen marco de público y un buen show. Bueno amigos, aquí lo tienen. Marco, ¿qué más conciertos tienes como preparados para este año o el año que viene? ¿Tienes algunos más? Bueno, este año tenemos una serie de conciertos acá en la escala, el Día 28 de octubre, tenemos el Día de la Canción Criolla, en la Noche Perú. El Día 12 de noviembre tenemos a Jean-Pierre Magnet en Serenata en los Andes. El Diciembre posiblemente los no sé quiénes, los no sé cuántos. Y posteriormente seguiremos anunciando otros shows. Bueno Marco, te agradecemos por traernos tanta gente bonita acá a Miami y por hacernos disfrutar de estos grandes conciertos. Muchísimas gracias Marco. Claro que sí. Además aprovecho porque sé que todo en la tele se ve a nivel nacional. El sábado 29 de octubre tenemos el tercer festival de la canción criolla con muchos artistas en New Jersey. Pueden entrar a eventosperuanosusa.com Ok muchachos, amigos, ahí lo tienen todo. Marco Gordillo con todo el concierto de Chino y Nacho.